Paolo Guerrero Alianza, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Ya, no, no. Muy viejo. Al parecer, la novela de Paolo Guerrero con la Universidad de Sarvallejo y Alianza Lima finalmente va a terminar, puesto de que una declaración de un periodista en horas de la noche hizo indicar de que el depredador ya estaría haciendo sus maletas de Trujillo y se estaría dirigiendo a la victoria. Paolo Guerrero, al parecer, consiguió romper su contrato con la Universidad de Sarvallejo y el torneo de los suelos lo jugaría con Alianza Lima. Vamos a compartirte esta información, no sin antes, por supuesto, invitarte a que te suscribas a este canal y compartas este video. Y también te dejamos este pequeño mensaje antes de continuar. Y es que sí, mis amigos, el día de hoy estamos nuevamente con la gente de 1xbet, con la cual seguimos descubriendo su plataforma de juegos de azar en línea. El día de hoy vamos con un juego que quizás a muchos les despierte algunas sensaciones de infancia porque estamos ahora con el Grand Theft Auto. Así es, estamos con el GTA en esta versión de tragamonedas en donde podemos ganar fácil. Ahí como ven, acabo de ganar 75 soles y vamos a hacer algunas pruebas aquí jugando rápidamente en vivo. Y es que sí, mi gente, en este juego es muy fácil ganar. Solamente jugar un par de veces con la ruleta como acaban de ver y ya está. Esto es muy sencillo, solo hay que darle, jugar y ganas. Ya lo saben, gente, los mejores juegos lo encuentras aquí en 1xbet. ¿Y cómo inscribirte? Fácil. En el comentario fijado vas a encontrar ahí el link donde puedes unirte y aprovecha todos los bonos porque la plataforma está que regala mucho a la gente que está que se une por primera vez a 1xbet. Muchas gracias y ahora sí vamos con el video de hoy. En horas de la mañana, la Universidad de San Vallejo compartió la siguiente foto con la plantilla y los dueños del club con la frase Renovación del Compromiso. En esta foto podemos encontrar a varios jugadores, pero hay un pequeño detalle que no está el protagonista de este video. Paolo Guerrero no está en la foto y al parecer todo indicaría de que el jugador peruano no va más con los trujillanos. En el programa de YouTube Palar de Hincha, el periodista Jorge Solari reveló que Paolo Guerrero ya quedó totalmente libre de la Universidad César Vallejo y con esto pegaría la vuelta a Alianza Lima. En este programa que tuvieron el día de ayer, tocó varios temas. Primero mencionando de Cueva, sería jugador de la Universidad César Vallejo a pesar de los incidentes que tuvo hace ya un tiempo con el técnico Guillermo Salas. Posteriormente a esta información, mencionaron de que Paolo Guerrero ya recibió el contrato y ahora va a jugar con Alianza Lima. Y también atinó a mencionar la fecha de presentación, diciendo que lo van a presentar en la victoria si no se equivoca, antes del fin de semana. Eso sí, el delantero de 40 años no llegaría al clásico frente a un universitario de deportes. También mencionó que Alianza puso parte del dinero para que Paolo Guerrero quede libre. Al parecer, la novela finalmente ha terminado. O sea, tengo la información de que Cueva va a terminar jugando en Vallejo. Ok. Y a eso le podemos sumar que Guerrero ya rescindió contrato con Vallejo y que incluso ya no ha firmado, pero ya está todo cerrado con Alianza y que lo podrían presentar este fin de semana. Ahí tienes tu rila, ahí tienes tu rila para la gente de las redes sociales. Y si puedo agregar algo más, es que Alianza habría ayudado, cooperado económicamente para que él pueda salir. También hay información que mencionan que los Acuña querían deshacerse lo antes posible de Paolo Guerrero puesto de que el depredador puso demasiadas trabas en el cuadro trujillano. Por lo que finalmente esta novela estaría llegando a su fin. En la siguiente nota ampliamos esta información. Guerrero, acabo de consultar a Senada, hace nada, parece que en serio este episodio va a llegar a su fin. Los Acuña quieren que esto termine rápido, que se solucione rápido, pero quieren todo firmadito, quieren todo, digamos, bien detalladito, ¿verdad? Como se manejan las cosas serias, digamos, en la vía, por decirlo así. Así, Paolo, entiendo, ha cedido mucho en algunas cosas, están viendo y abordando ciertos puntos, pero en un principio lo que los Acuña quieren es que Paolo, aparte de abonar un dinero, aparte de abonar un dinero por la salida, en forma de indemnización, lo que quieren en un principio es que cumpla con las marcas. O sea, antes de firmar este contrato ya se había hablado con otras marcas para que Paolo sea la imagen, digamos, durante el tiempo que estaba en la Vallejo. Entonces, Paolo va a tener que seguir cumpliendo con lo firmado en algunos aspectos con ciertas marcas y esto sumado al dinero que tendría que pagar para salir. Esto tiene que estar, como te digo, con la rúbrica de todos para que después no quede nada en el aire, ¿no? Y ya no está entrenando Paolo, como está entrenando en el club antes, ya no está entrenando, porque habrían llevado a un acuerdo, un acuerdo final como para que esto se pueda solucionar. Ayer hubo una comida en la noche con César Acuña presente y hablaron, es más, salió una foto, creo, de todo el plantel, en son de unión para que el equipo salga a flote, porque está muy mal ahorita en la tabla de posicion. Eso se va a hacer foto también. Pero, como digo, en un principio falta detalles finales para que pueda... Todavía no es verdad que ya se desvinculó, eso no es cierto. Me dicen que todavía están en proceso, pero a más tardar antes del viernes, creen que ya está solucionado el tema. Antes del viernes. Paolo Guerrero finalmente cumplirá su sueño de jugar en Alianza Lima, aunque por este pequeño incidente que tuvo con la Vallejo, no me atinaría a decir si es un buen fichaje, y hasta incluso podría pronosticar de que podría generarse una inestabilidad en el cuadro blanque azul. Las apuestas están en la mesa. Gente, comenten si es que creen que Paolo Guerrero sería o no un buen fichaje para Alianza Lima. Te dejamos ahora con la opinión del técnico de la selección peruana, Jorge Fosati, que el día de ayer tuvo una conferencia de prensa en donde se le preguntó precisamente qué opina con respecto al caso Paolo Guerrero. Su tajante respuesta te la presentamos a continuación. ¿Cuál es el proceso de salida de su equipo, de Paolo Guerrero, si ha logrado conversar con él y si le preocupa de cara a la convocatoria que viene? Es la misma respuesta que acabo de dar, lo último que tú preguntas. Cuando me preguntaron por Renato, dije que no solo él me preocupaba, sino todo aquel posible convocado que no esté en actividad en un club. El caso de Paolo es también notorio. Lo primero fue... Sí, yo he hablado con él y tengo su versión de los hechos. No, una convocatoria privada, yo no soy quien para transmitirla públicamente. Te repito, como entrenador de la selección y como Paolo es un posible convocado, me preocupa sobre Manera y con respecto a los otros, mira que te lo digo con todo respeto, que no soy de contar con relaciones privadas, pero a su vez me parece que no corresponde que yo dé mi opinión en un conflicto de intereses entre un jugador y un club. Que por ahí estoy, inclusive en algunos otros que también me consultan. Pero lo único que hago es tratar de sugerirles, aconsejarles qué es lo que creo, cómo deben actuar correctamente. Lo único que es chancelar y todo el jugador y todo el jugador,